Bienvenido Pepe, a la Hacienda de Tequila General Gurostieta. Muchas gracias por la invitación. Me han platicado mucho de aquí, de este proyecto y de la Hacienda. Yo sé que ahora que nos explicas y nos platicas del proyecto, pues lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Pues bienvenido, les voy a dar todo un tour para que conozcan el lugar, el proyecto y lo que tenemos en mente para el tequila y para Arandas. ¡Gracias! De aquí de Arandas. Un hermano de Arandas, arquitecto de Arandas, Cristóbal Hernández. Soy un buen arquitecto. Esta es la que va a ser la sala. Aquí tenemos ahorita ocupado con un glorificador de nuestro producto, de tequila general Gurostieta. que, si me permiten, les doy una explicación de los motivos. Esta botella está vacía, solamente es de propósito, como un ejemplo, ¿no? La cintilla que tiene aquí en el cuello de la botella, tiene tres estrellas porque son los grados del general. Aquí va el escudo nacional, pero como está muy pequeñito, estamos encontrando la manera de ponerlo. Y aquí en el tapón, que es una aleación de bronce, vemos el águila imperial de los tiempos de Porfirio Díaz, que es precisamente cuando el general Gurostieta estuvo en el heroico colegio militar. Y aquí al reverso, por dentro, tiene una frase muy poderosa que el general escribía a su esposa cuando estaba en campaña de guerra. Se las voy a leer porque es muy interesante lo que le dice. No flaquees por nada. No confundas los truinfos efímeros con los definitivos. Y fíjate en que la causa que defiendo es la del honor y la justicia. Muy bien, muy interesante. Muy, muy poderosa. Estas cartas salieron a la luz hasta que Doña Tulita ya era una persona mayor y las reveló a sus hijos ya en una etapa muy avanzada. Cuando empezamos este proyecto, su bisnieta, Emilia, que fue precisamente la autora del isotipo del tequila, fue quien nos regaló una copia de todas esas cartas. El isotipo del tequila significa o engloba tres elementos. El caballo, que es un frisón, un caballo europeo, en dos patas, que significa que el caudillo murió en batalla, y el general con su estandarte cristero, que es la causa que defendía. Mira, acá tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe que es exactamente a las mismas dimensiones del original. Dice que esta imagen es copia fiel del sagrado ayate de Juan Diego, impresa digitalmente con rayos láser. y su autenticidad fue certificada por el arzobispo Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Ahí está su firma. Pasando, son unos tonos preciosos. Y esta época del año es la mejor, porque los atardeceres son más vívidos. Sí, lo que es ya propiamente el verano. Así es, las épocas de lluvias, los relámpagos se ven hacia allá, hacia el mundo guato. Los ruedas de relámpagos y la cortina de... La cortina y los relámpagos llegados hasta el suelo. Esa es una pequeña cúpula. Una cúpula de la... Tiene un nombre especial. Que es la... Catarán. Yo creo que es Catarán, así. Lo escritorio muy... Lo escritorio muy propio, pues, el tema de la hacienda de los tiempos. Este escritorio es de finales del siglo XIX. Lo rescatamos, estaba muy destruido y se restauró de un lugar de antigüedades de Tlaquepaque. Ah, ok. Este sí es... Muy bonita pieza, eh. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí tenemos libreros y demás. Por acá, los otros que van a ver son de otro pariente muy encumbrado, que es general de división. Él fue comandante de la zona militar en Yucatán, en Nayarit. Es el general Edmar Eurosa Delgada. Ok. ¿Tienes alguna relación con él? Sí, tío abuelo. Tío abuelo, ah, excelente. ¿Del proyecto o qué? Así es. La idea es que la gente pueda caminar por todo esto y vivir en carne propia de lo que es estar en un campo de agave. Por allá vamos a poner, en donde está esa nopalera, un observatorio. Ah, excelente. Unos 7, 8 metros de altura para que se pueda apreciar en todo su esplendor el plan. Y en la noche se ve hasta León, Guanajuato. A León. Sí, me tocó. A ver, aquí básicamente, Guanajuato, más o menos, ¿cuántos kilómetros? De aquí a Purísima se hacen 40, 45 minutos. Sí, pero me imagino yo que el estado de Guanajuato debe de iniciar relativamente cerca de aquí. Sí. Sí. La línea divisoria se alcanza alrededor de unos 35 minutos de aquí. 35 minutos. Bajas por el Agua Negra y te sigues toda esa carretera. Pues el Agua Negra lo tienes tú aquí hacia... De este lado, de aquel lado. Sí. El Museo del Saus está un poquito hacia allá, pero cualquier cosa. Aquí está abajo. Lo tiene muy bien ubicado. Realmente te recargues de energía. Un lugar para que convivas con la naturaleza y además disfrutes cosas muy típicas de aquí. el caballo, el tequila y la historia misma de... De la región. De la región. Vean, excelente. Aquí no hay estrés que traigas y no te quiten. Eso. Vamos a la cabaña para que la conozcan. Es una cabaña de piedra. La idea era hacerla como tipo irlandés. En Irlanda, muchas de las construcciones son de pura piedra. Hace 600, 800 años y quisimos replicarlo aquí porque va a sonar extraño, pero las cercas de piedra que existen aquí en Arandas y en esta época, si tú tomas dos fotografías en ciertas regiones de Irlanda y en Arandas, no distingues cuál es cuál. Acomodaron el lugar que iba. Además, muy respetuoso del entorno. Sí, 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 sí. Las incrustaciones estas de teja y de... ¿qué viene siendo? De Sotegüela. De Sotegüela. De Sotegüela. Este, la teja. ¿Y la piedra de la región? La piedra alaja. Piedra alaja. Aquí tenemos una... una chapa muy antigua de las... Oh, mira. ...llaves de... todavía de... de forja. Porque tenemos 60 años de acto, Luis, y llegamos a usarlas hasta muy chicos. en Arandas usaban mucho. No solo en los ranchos, también en las casas de ahí del pueblo, que era un pueblito muy chico, Arandas, hace 50 años, por ejemplo. Yo tenía 10 años y era tipo de llaves y esas... tenían una gran ventaja, que esas no las perdías, era muy difícil. Sí, muy grandes. Se las colgaba aquí. Ah, caray. ¿Sí ves? El olor de madera. Sí. El olor de madera. Que es lo... Y como ves, muy sobrio, muy oscuro por fuera, no esperas así un espacio tan amplio y tan agradable. Aquí todas las... las vallas, perdón, las vigas son de madera. Madera. Pero esta es como... una... una... que como sotelura de jabón, ¿no? de tierra. Así es. De hecho, pero el sistema constructivo lo llaman vigente y bobedilla. Vigente y bobedilla. Es un ambiente... Muy calido. Muy calido. Y no es nada frío. Aquí la construcción permite que la temperatura esté por encima de 18 o 20 grados. Es muy térmico. Muy térmico. La bobedilla está muy térmica. Por lo que estaba comentando que el árbol que tienes a un lado es... inclusive le guardaron cierta distancia, ¿verdad? Para que no le afectara la construcción. Y como podrán ver, hay varios fresnos que han estado naciendo y todos están ahí. Digo, aunque pudieras decir, oye, es que está afectando que sea un campo libre, no. Ahí nació, ahí se queda. Ahí se queda. Llegó primero que tú, llegó primero que... Así es. Luis, me decías tú de lo del escudo, que no lo pusiste ahora sí que sin consultar o sin pedir permiso. Sí, para efecto de plasmar el escudo en el tapón de aleación de bronce, solicitamos una autorización a la Secretaría de Gobernación, en la cual la respuesta a la petición fue que sí se puede usar siempre y cuando sea con respeto, dado que no es el escudo que protege la ley de la bandera y el escudo nacional mexicano. Si los símbolos patrios no es propiamente... Así es. Entonces, dentro de todo ese marco, pues decidimos utilizarlo de manera muy cuidadosa y muy respetuosa a efecto de que fuera parte de la imagen del general Gorostieta, que fue precisamente un exponente en los... en el ocaso de los años del general Porfirio Díaz. No, y además, fíjate que al aplicar la previsión en el tapón y de ese material con ese color, pues se ve también un... te da un toque muy elegante y también muy... muy propio, pues, de la parte histórica que está detrás y alrededor de la marca de General Gorostieta, ¿no? Así es. Hemos cuidado cada detalle. No, no, pues felicidades. Luis, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la visita. Felicidades y éxito en el proyecto porque además de que es un proyecto empresarial muy interesante, pues obviamente que también traerá beneficios aquí para la región. La idea es que sea benéfico para toda la región. Claro. Y que lleven alto el nombre de Arandas y de México. Y claro, y de las raízas. Y de las raízas que es un tequila hecho en Arandas. Eso, y del orgullo que nos da, pues, así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes.